... Bueno, vamos a ir comenzando esta hora tan de siesta... ...y lo primero me voy a presentar. Yo me llamo Enrique Azpilicueta, soy arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid... ...en el Departamento de Construcción. ¿Se me oye bien al fondo? Sí. Bien. Bueno, como dice el título de la ponencia, yo lo que voy a hablar hoy es de energía y materiales... ...y optimización energética. No sé si se ve muy bien. Bien, esto me da pie a irme por las ramas todo lo que quiera, con lo cual lo voy a hacer... ...cuando lo considere oportuno. Bien. El tema central para mí va a ser evidentemente el de los materiales, es decir, las técnicas... ...la manera de obtener materiales que posibilidades de uso de materiales veo como más razonables... ...o parecen más razonables. Y luego también hablaré algo de energías y de optimización energética. Pero básicamente la idea es hablar de materiales. En ese sentido, nada como empezar haciendo un poquito de historia y viendo cómo toda la evolución... ...en el uso de materiales cronológicamente ha ido asociada al empleo de la energía dosificada. Es decir, desde el primer ladrillo, que en realidad es... A mí, por supuesto, me interesan muchísimo los materiales naturales... ...la madera, la piedra, la tierra, etcétera... ...la piel, los tejidos... ...pero me interesa mucho más lo que pasa con los materiales, en el caso del ladrillo... ...muy abundantes que con una aplicación sabia de energía... ...consiguen transformarse en un material de propiedades muy superiores. En ese sentido, esto ya se viene haciendo desde 11.000 años antes de Cristo. Los primeros ladrillos de que se tiene noticia provienen de Mesopotamia y Palestina. Y bueno, si seguimos, pues ya nos encontramos en el 7.000 la edad de cobre... ...en el 2750 la edad de bronce... ...con ejemplos interesantísimos de grandes construcciones en ladrillo... ...como la bóveda de Elwan, que espero que siga existiendo en Irak... ...después de las distintas guerras. La edad del hierro, etcétera... ...siempre estamos hablando de que estos saltos provenían de conseguir... ...mayor temperatura, al final. Es decir, obtener hierro ya implicaba conseguir temperaturas de mil y pico grados... ...que no era tan fácil a partir de leña... ...a partir de leña o a partir de carbón. El descubrimiento del acero, propiamente dicho, se establece más o menos en 1125 antes de Cristo. Aquí tenemos los chinos ya en el 513 antes de Cristo. Es decir, un salto muy importante de tiempo... ...consiguen temperaturas de 1528 grados. A partir de ahí ya sí podemos pensar en aceros ya de una cierta importancia. Los griegos fueron los primeros en utilizar cementos naturales... ...en este caso cementos puzolánicos procedentes de la gran explosión de Santorini. Igual que los romanos utilizaban también cementos puzolánicos. En el 500 antes de Cristo los romanos ya utilizaban plomo para sus conducciones. El plomo en ese sentido no implica una gran componente energética. Y luego, bueno, tenemos curiosidades como el famoso acero Wood de Damasco... ...los famosos aceros de las espadas de Damasco. Empleo significativo del zinc que tampoco es importante desde el punto de vista de la energía. Y los primeros vidrios que ya emplean los egipcios y los sirios y los romanos ya en el 100 antes de Cristo. Estaríamos hablando de vidrios, igual que los vidrios medievales. Son vidrios de temperatura de fusión baja. Es decir, son vidrios de temperatura de fusión de 900 grados aproximadamente. Vidrios blandos que pueden tener su interés. Y de hecho hay empresas que están reestudiando el utilizar vidrios blandos, digamos. Con muchos menos problemas de rotura frágil. Pensemos que un vidrio normal hoy en día funde a 1500 grados. Si saltamos ya, vemos que del siglo I al XVIII en realidad sí pasan cosas. Pero, bueno, sobre todo aparece el vidrio en luna que se fabrica. El nombre de la empresa Saint-Gobain proviene del nombre de un pueblo en Francia que es Saint-Gobain. Es donde hacen ya las primeras lunas, bueno, con los sistemas de cilindro, de soplado, desplegados, etc. Son para 1600 y pico. Pensemos que la dimensión, es decir, el tamaño de los vidrios en la antigüedad era muy limitado. Yo recuerdo cuando estuve durante años junto con Alberto Ballarín restaurando el monasterio de Yuste. Nos llamaba mucho la atención que nos encontramos parte del monasterio que tenía un despiece de ventanas de vidrio mínimo. Nos lo encontramos con un cerramiento, o sea, con unas contraventanas de madera exteriores, otras interiores y no había vidrios en una planta del Palacio de Carlos V. La razón era, en el caso concreto de la Corte Española, es que iban por los distintos palacios circulando con cajas, como si fuesen de diapositivas, con pequeños vidrios. Es decir, le quitaban los vidrios a los edificios y se los montaban al siguiente lugar que habitaban. Bueno, esto es simplemente una curiosidad. Aparecen ya sistemas como el pudelado, el pudelado significa vibrar el hierro fundido para conseguir quitarle impurezas, etc. Pero bueno, en realidad vemos que en esta época no hay grandes inventos. Se pierde el empleo del hormigón puzolánico, se utilizan los morteros de cal con todo lo que supuso, para bien y para mal. Y sí es interesante la aportación de Philibert de Lorne como precursor de la madera laminada. Como sabéis, Philibert de Lorne era un arquitecto que hacía grandes piezas partiendo de pequeñas piezas de madera. Conseguía hacer grandes cerchas y grandes elementos. En el siglo XIX es cuando realmente sí ya vemos que hay una enorme aparición de materiales y empleo de la energía mucho más eficazmente, en el sentido de conseguir grandes altas temperaturas. Al contrario, lo que decía Luis antes, para climatizar los edificios, si se hace como en cabeza y hay grandes superficies de intercambio, los saltos térmicos pueden ser muy pequeñitos. Para la fabricación de materiales realmente no, no es así. Ya veremos cómo se necesitan conseguir temperaturas enormes para realmente avanzar en el mundo de los materiales. Aquí vemos también otro tema interesante, llama la atención a esto. Oersted aísla el aluminio en 1825, pero no se fabrica el primer aluminio, ya industrial, hasta el siglo XX. Es decir, hay un decalaje tremendo, cosa que ahora ya no es así. Ahora mismo, desde que se descubre un nuevo material hasta que se aplica, realmente el tiempo es cortísimo. Aquí podemos ver cómo realmente hay elementos que se aíslan y no se fabrican industrialmente hasta casi un siglo después. Es un tema que al día de hoy creo que es interesante. El tema es, bueno, convertidor Bessemer aparece por aquí, el procedimiento Siemens, Martin Siemens, que en realidad aquí ya estamos hablando de obtener altas temperaturas muy superiores a los 1500 grados y conseguir aceros de alta calidad. Por aquí tendré el cemento Portland, no lo tengo por ningún lado. Sí, aquí está. El cemento Portland en 1824 en realidad supuso la recuperación de los hormigones de más calidad. Es decir, pensemos que desde los romanos, desde la caída del imperio romano prácticamente hasta 1824, el hormigón que nosotros conocemos hoy en día se deja de emplear. Los hormigones romanos eran de enorme calidad partiendo de esos cementos puzolánicos. Incluso, pues no sé, la cloaca máxima de Roma estaba en servicio hasta hace 40 años. Entonces, digamos que todo eso se perdió. El cemento Portland implica un aporte de energía enorme. Luego hablaremos un poquito más de ello. Bueno, sí es interesante ver cómo materiales como el PVC proviene del descubrimiento de 1835, el poliestireno de 1839, es decir, cosas que consideramos materiales que pensamos que son relativamente recientes, no es así. Bueno, el vidrio templado. Ya empiezan aquí a aparecer materiales ya de unas prestaciones superiores, prácticamente a finales del siglo XIX. Como veis, en todos estos nombres que aparecen aquí son los actuales grandes fabricantes de vidrio. Saint-Gobain, Schott, Pilkington, etc. Vienen de esta época. Si nos vamos ya al siglo XX y XXI, ya aparecen las técnicas de vidrio flotado, es decir, un vidrio perfectamente, de caras perfectamente paralelas, sin necesidad de un posterior pulido. Por ejemplo, vidrios laminares, etc. El pretensado y el aluminio en horno eléctrico. Esto supone un cambio sustancial, es decir, ya se emplea como energía primaria no cosas que se queman, sino electricidad. Los procesos de galvanizado, el acero inoxidable, etc. Aquí vemos cosas interesantes. En el año 31 es cuando se inicia la producción del PVC a escala industrial. La fibra de vidrio, producida también como aislamiento. Y luego ya, justo en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues el polietileno, la melamina, etc. Metacrilatos, todo lo demás. Si damos el salto ya a lo que pasa, por ejemplo, el GRC proviene de Rusia del año 40. Vemos, bueno, es simplemente un recordatorio y ver cómo, en realidad, aparte de materiales derivados del petróleo, como pueden ser el nylon, puede ser el Kevlar, que en realidad es un super nylon, etc. Todo este aumento en la calidad de los materiales va a surgir, y lo vamos a ver luego, en la mayor disponibilidad de energía muy concentrable, es decir, para conseguir altas temperaturas. Bien, no quiero aburrir más con esto, es simplemente, era un recordatorio, por tenerlo un poco en la cabeza, de cuando van apareciendo las distintas cosas. Y vamos en paralelo a ver qué pasa con la población del mundo. Este es el crecimiento de la población mundial, desde el año 10.000 a.C. hasta el año 2000. Bueno, esto es absolutamente espectacular. Si metemos ya un poquito más de lupa, pues vemos que, por ejemplo, en 1950 yo nací por aquí, dos mil y pico millones de habitantes. En el 2050 se supone que vamos a ser 10.000 millones. Es decir, el crecimiento es realmente brutal. La tendencia, según la ONU, va a ser esta. Esta es la media, la que veis en trazo continuo. Estaríamos hablando en que la población del mundo, según este estudio, se estabilizaría en unos 9.000 millones de habitantes. Este año se va a llegar a los 7.000. Con lo cual se está cumpliendo esta tendencia, es decir, estaríamos aquí en el 2011, estamos ahí en 7.000. Y eso está clavado. La ONU hace una proyección ya a más largo plazo, hasta el 2.300. Y claro, según estos estudios, pueden ocurrir tres cosas. Una, el trazo continuo, que parece que es la media y es donde más o menos estamos, estaríamos en los 7.000 ahí, ahora mismo. Se supone que se va a llegar a 8.909.000. Y que, bueno, esta es la previsión razonable. Desde luego, si nos vamos por la curva de arriba, no prefiero ya ni seguir hablando del tema, de si no hay nada que resolver, que hará el futuro. El futuro nos, bueno, les devorará. Y si pasa esto, pues quiere decir que había algún gran desastre. Entonces, bueno, vamos a pensar en esto. Realmente, estamos hablando de que el crecimiento demográfico de aquí al año 2050, que es más o menos cuando se estabiliza el tema, que es nada, es decir, son 39 años, va a ser del 27%. Eso es una primera lectura del tema. Pero el tema es más complicado. Si tenemos aquí la fertilidad total, esta es la explicación de por qué esa población se estabiliza. Vemos que en África, que es la curva continua, va cayendo en picao a partir del 2000, ya exageradamente, bueno, ya viene cayendo desde el 1960. En Asia pasa 342% lo mismo, en Latinoamérica igual, Europa prácticamente se queda como estaba, en Norteamérica parecido, y Oceanía también cae bastante en picao, que es esta. Europa incluso llega a repuntar un poco. La densidad, ¿cómo se densifica el mundo? Este va a ser el tema más grueso respecto al tema de materiales, es este. Vemos que África y Asia, sobre todo África, va a tener un fenómeno de densificación brutal, es decir, lo que quiere decir que sus ciudades van a crecer enormemente. En Asia, tres cuartas partes de lo mismo. En Europa y en Norteamérica, pues prácticamente no, la cosa se va a quedar estable, pero digamos, esos países, bueno, van a tener una demanda de materiales, la que sea, pero donde va a haber una demanda monstruosa va a ser en países, o sea, en África, en Asia, incluso en Latinoamérica. Si a todo esto le unimos que la edad media va a subir disparatadamente, es decir, la población se va a hacer muchísimo más vieja, con lo cual, evidentemente, bueno, y no solo eso, se supone que en todo este fenómeno que estamos viviendo ahora, tan convulso económicamente hablando, pero bueno, que todo esto derivará a la larga en un mejor reparto de riqueza, etcétera, etcétera, es lo deseable, y eso implica mayores estándares para la gente, y en el caso de todos estos continentes que han vivido, pues a base de construcciones muy precarias, pues van a demandar materiales de muchas más prestaciones. Y si ya vamos a las esperanzas de vida, ya nos podemos asustar. En el 2300 la previsión es que la convergencia es hacia los 100 años, da igual donde hayas nacido, prácticamente. Esto también, en plan un poco de broma, lo digo, pues avala, que es un poco la tesis que yo vengo a defender ahora, que es un poco los materiales más tecnológicos, no solo los materiales, sino las técnicas más desarrolladas o más mecanizadas, porque realmente, si la población va a ser tan vieja, pues evidentemente no va a haber fuerza bruta para mover nada, ni hacer ningún trabajo un poco pesado, entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, dicho esto, y puesto un poco el tema en situaciones, simplemente hacer notar que la demanda, que aunque la población crezca un 27%, la demanda de materiales va a subir, va a ser muy superior su subida, porque precisamente va a haber que urbanizar grandes ciudades en África, Asia, etc. En Asia ya es un fenómeno que está absolutamente lanzado, pero en África todavía no. Bueno, esto es lo que pasa en España, en comparación España y el mundo, son datos un poco antiguos, tal vez hayan variado un poquito, pero bueno, aquí sí nos podemos encontrar un poco el espectro de los consumos energéticos de España y del mundo. El caso de España, con un poquito más de renovables, un poquito más de hidroeléctricas y un poquito más de nuclear que la media, el 11-10 frente al 6-33, pues estamos, producimos energía emitiendo CO2 en un 80% de la energía producida y solamente un 19% sin emisiones de CO2. Si lo vemos esto a nivel mundial, el tema es todavía bastante más dramático. Este año se ha batido el récord de emisiones de CO2, supuestamente después de que todo el mundo está intentando emitir menos o por lo menos los países más desarrollados. Con lo cual, esa tendencia realmente es bastante terrorífica. Espero que mañana Mike nos dé luz sobre cómo podemos evitar este desastre, sobre todo que ahora nadie quiere oír hablar de las nucleares. Bien, y ya centrémonos en qué ocurre en el sector construcción, que es lo que nos ocupa. Por el uso de viviendas, esto es un estudio para España, se supone que el 15% del consumo total de energía del país va en lo que se gasta en climatización e iluminación, ascensores, etc. El consumo energético de los edificios. Aquí lo refieren más a viviendas, viviendas porque se supone que es lo mayoritario. Luego, el 24% del gasto energético industrial, es decir, la producción de materiales y fabricación de elementos constructivos, se debe a la construcción. Y el 40% de la energía del transporte está también referida o asociada al transporte de materiales o de elementos o de elementos constructivos. Bueno, haciendo el sumatorio y ponderando las distintas repercusiones respecto a qué tema, se considera, y está dentro de la media, es un poco el mismo dato que daba Luis, el 40% de la energía total que se consume en España está dedicado al mundo de la construcción. Parece un tanto por ciento bastante fuerte. que asusta de algún modo. Bueno, entonces vamos ya a un tema muy práctico que es entender lo que es la energía, lo que se entiende como energía primaria de un material y qué cosas comprende. La extracción de ese material, su fabricación, su transformación, los transportes asociados, su puesta en obra, el mantenimiento y la eliminación. No comprende la energía empleada en la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras, las de carreteras, vías de tren, no sé qué, los precios, perdón, los medios precisos para ejecutar esas infraestructuras ni la energía humana. Esto está sacado de muchas fuentes y hay bastantes más de las que aparecen ahí. Esta tabla que voy a contar a continuación me la fabriqué yo buscando información de distintas fuentes y cruzándola. Hay cosas curiosas, o sea, esto se lo pasaré luego a Mónica para que os lo haga llegar en una Excel, no os lo toméis como una verdad absoluta porque no lo es, tiene un carácter amateur el tema, pero, bueno, pues es bastante útil. El tema es este, es decir, aquí tenemos distintos datos de los materiales que nos pueden interesar desde el punto de vista térmico. Es decir, el dato que tal vez no sea muy común es el de la difusividad térmica que nos dice a qué velocidad se calienta o se enfrió un material y la efusividad térmica que es su capacidad de acumulación de energía. Bien, volviendo a los distintos materiales lo que tiene esta tabla es el contenido de energía primaria medido en megajoules por kilo, su densidad, calor específico, conductividad térmica, difusividad, difusividad y coeficiente de dilatación. Me faltaría otro dato que es temperatura de fusión, pero bueno, ese es fácil. Aquí aparecen el agua y el aire como materiales de comparación y no hay que equivocarse, está medido en kilos, pero hubo una persona que no entendía esta tabla porque decía ¿y el aire cómo es posible? No, que es que son kilos de aire, un metro cúbico de aire pesa con muchísima humedad relativa 1,7 kilos, una cosa así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice este cuadro? Pues que evidentemente hay materiales naturales como puede ser la piedra que en su transformación el contenido de la cantidad de energía que yo necesito fundamentalmente va a ser para el transporte y un poquito para el corte y poco más. En el caso de la madera, pues, tres cuartas partes de lo mismo. En el momento que ya sí aparecen tableros aglomerados, tableros contrachapados, etcétera, consumen un poquito más de energía y los paneles de viruta de madera porque tienen toda una serie de procesos mecánicos de prensado, no sé qué tal, que consumen algo de energía. Pero en realidad estamos hablando de energías primarias bajísimas por kilo de material. Si ya entramos en materiales como el cemento, pues vemos que, bueno, tampoco es brutal, siete kilos. Los morteros ya en el momento que aparece la arena bajan mucho, el hormigón también es más o menos está relativamente bien y el que más consume en este caso sería, por ejemplo, la perlita expandida, es decir, hemos tenido que someter el material, volvemos al tema, es otro de los mundos interesantísimos en todo el tema de materiales que es jugar con la densidad de los materiales. En el caso de la perlita yo lo que he tenido que hacer es vaporizar o de algún modo aplicarle muchísima energía a un material hasta conseguir que se expanda, conseguir que sea muy aislante, en este caso me interesará desde el punto de vista de aislamiento a fuego, pero le he tenido que aportar bastante energía. Bueno, en paralelo me interesa mucho este dato porque ¿qué me va a decir estos datos? Yo podré organizar espacios o acabados interiores en un edificio equilibrando, si quiero, las velocidades de calentamiento y de enfriamiento de los materiales que componen ese espacio. Pensemos por ejemplo una terraza o un elemento dentro de un espacio que yo quiero que tenga un cierto efecto invernadero. Me interesa saber si ese material se va a calentar muy rápido y me va a devolver ese calor muy rápido o no. Entonces, yo con todo esto jugaré con estos datos, puedo jugar para equilibrar inercias térmicas, que es un tema del que también se ha hablado antes y que es un tema fundamental. La segunda discusión es si la inercia térmica tiene que estar dentro del edificio o no, pero en principio la inercia, el jugar con ella, el jugar con esos ciclos estacionales diarios parece algo imprescindible para la organización energética. Esta tabla nos puede ayudar a esa información. Bien, si entramos ya en otros materiales, por ejemplo, los cerámicos decimos, que bien, la arcilla un poquito consume, hombre, ya la de los sanitarios como es porcelana y tal, pues consume un poco más. Pero el ladrillo es estupendo y tal, bueno, pues no, luego veremos por qué. Los aceros, pues estamos en un acero comercial reciclado que tampoco consume demasiado, de pronto llegamos, bueno, el acero inoxidable tampoco es excesivamente bestia, el que consume muchísimo es el aluminio primario, efectivamente, la primera fusión, o sea, la primera obtención de aluminio energéticamente es muy costosa, pero, si nos vamos ya a un aluminio 100% reciclado, estamos en que es un 10% o menos, bueno, un 10% por ahí, de la energía necesaria para la primera obtención, y el aluminio es infinitamente reciclable. lo mismo me puede ocurrir con materiales como el cobre, etcétera, etcétera, pero luego veremos cuando hablemos de la abundancia de materiales que el aluminio gana por goleada. El vidrio, pues el vidrio es bastante razonable, y luego ya todos estos materiales que algunos necesitan, pues todo esto es por un proceso de refinado de petróleo, más que otra cosa, pero vamos, vemos que tienen un consumo energético por kilo bastante alto, por kilo, de nuevo, estamos en la misma historia, comparar con el aire, un aislante, un kilo de aislante, un kilo de panel aislante es, tiene metros cuadrados, entonces realmente puede ser un poco engañoso. Y bueno, si aquí ya vamos a otros elementos, pues vemos por ejemplo aquí como el teflón, por ejemplo el teflón es enorme la cantidad de energía que necesita, ¿qué ocurre? Que un kilo de teflón da muchísimo juego, es decir, un kilo de teflón traducido a una membrana, a una tela, a un textil, son muchos metros cuadrados, entonces insisto de nuevo en leer estos datos con cuidado porque van por peso. Bueno, simplemente decir que todos estos datos curiosamente, que eso es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, crucé muchas fuentes, entonces curiosamente tú dices aluminio, por ejemplo, que es un dato tal, pues resulta que si ese aluminio el dato de energía primaria te lo dan en España es esto, pero si te lo dan en Suecia es distinto, y si te lo dan en Alemania también es distinto, teóricamente debería ser igual, pero no. Entonces, cuidado con esto porque hay mucha información extraña, bueno, extraña, son pequeños matices pero existen, entonces, por eso advierto que si se compara esta tabla de pronto con otra que se tiene acceso a ella distinta o de otro país, pues resulta que va a decir cosas distintas, pero la tendencia sí es esa. Evidentemente, esto puede variar sustancialmente si mejoramos las técnicas de producción, estamos en que esto son las energías primarias de los materiales con las técnicas de producción al uso. Si esas técnicas evolucionan y se mejoran, la energía lógicamente variará razonablemente a menos. Bien, yo me hice un juego cuando me empecé, pues un poco como lo de hoy, que de pronto tienes que contar ese tipo de cosas. Hay una manera, por supuesto hay programas, yo los cito en un artículo que escribí en la revista tectónica que se llama así optimización energética de las instalaciones, cito varios programas de cálculos de ciclo de vida, de energías primarias y de tal. Pero bueno, hay una manera muy tonta que es calcularse el peso de los materiales que tiene un edificio, eso si es con un programa de mediciones y presupuestos clásico, por ejemplo un presto, pues se le pide los precios unitarios, nos va a decir el número de unidades de la de ello que tenemos, eso es traducirlo a peso, es automático, etcétera. Incluso es más, se puede hacer una aproximación sin necesidad de tener el presupuesto, también esos programas tienen casi todos un predimensionador, es decir, que yo le meto las características de un edificio en cuanto a factor de forma, tema absolutamente fundamental en el ahorro energético, es decir, orientación, factor de forma, etcétera. Bueno, yo le meto toda una serie de datos como son factor de forma, tipo de estructura, si es de hormigón, si es de acero, si es no sé qué, qué superficie acristalada, qué proporción hueco macizo, etcétera, todo ese tipo de cosas, le doy a un botón, ras, y me saca el presupuesto por capítulos, compartidas y con cuadros de precios unitarios, sin haber medido nada sobre el plano, es decir, solamente metiéndole condiciones geométricas. Lo he comprobado que el error que da eso respecto a un presupuesto bien medido es mínimo, evidentemente, ese predimensionador sirve para lo que sirve, para hacernos una idea, pero sí me permite traducir a kilos todos los materiales que entran en un edificio o en una partida o en un elemento constructivo. Y entonces, bueno, pues me dediqué a hacer comparativos, dije, bueno, vale, ¿qué supone, energéticamente hablando, un metro cuadrado de estructura de hormigón in situ? Pues tiene una cierta cantidad de acero, tiene una bovedilla cerámica, en este caso un forjado vigueta bovedilla, tiene su capa de compresión, etcétera, etcétera. Todo esto se traduce a, bueno, a kilos y al final peso total y energía primaria. Estamos hablando de esto. Lo mismo me dice para una estructura metálica, que se ve ya claramente que es casi el doble. Lo mismo me dice para un panel prefabricado de hormigón, que curiosamente es bastante bajo. Y lo mismo para un muro de ladrillo a dos caras, que curiosamente no es tan bajo, porque de nuevo volvemos al tema del peso. Un kilo de ladrillo cuesta muy poco energéticamente fabricarlo. Ahora, un muro de ladrillo tiene muchísimos kilos, estamos hablando de doscientos y pico de trescientos kilos metro cuadrado fácil. Entonces, muchas veces interesan materiales que tengan mucha baja energía primaria que use yo mucho menos peso de ese material, porque es un material de muchas mejores prestaciones, que no utilizar las soluciones clásicas masivas. Por ejemplo, una ventana practicable que tiene aluminio, luna templada y tiene sellantes y tiene historietas, pues está ya en una cifra bastante alta. Es decir, la ventana no por el vidrio sino por el aluminio. Estamos hablando siempre de aluminio en este caso lo puse un 30% reciclado que tiene todavía un consumo energético alto, es decir, estamos hablando de 160. Esto, si es un aluminio 100% reciclado estaríamos hablando de 20, con lo cual esta cifra caería en picado. Por ejemplo, otra que me dije, bueno, un cerramiento que siempre, un edificio me ha parecido magnífico y que tiene unas fachadas que están muy bien, la Casa de las Flores, pues a ver qué le pasa a la Casa de las Flores, al cerramiento de la Casa de las Flores. El cerramiento de la Casa de las Flores energéticamente hablando es bastante costoso. ¿Un murotrombe de ladrillo? Pues tremendo. ¿Por qué? Pues porque lleva bastante vidrio y sobre todo lleva aluminio, de nuevo aluminio muy penalizado. Nos cuenta que aquí lo que está penalizando todo es el aluminio. Este muro, este cerramiento que diseñamos para Telefónica, pero bueno, no voy a hacer el tema largo, fijaros, frente a un, al cerramiento de la Casa de las Flores 2.190, un muro cortina estamos prácticamente en el, no el doble, pero casi. También con mucho aluminio, evidentemente. Bueno, muro de exterior ligero, etcétera, cavity con ventana, estamos todos en ese rango, pero bueno, no voy a aburrir ya más con esto. El comparativo sería este y es el que puede tener interés. El panel de hormigón es este de aquí arriba, el cavity de ladrillo de dos hojas de medio pie es este, perdón, de hoja ligera, de hoja, la exterior sería de rasilla o de hombardo o una cosa de estas, pero curiosamente, estructura de hormigón in situ, estructura metálica, el salto es enorme, el ladrillo, la Casa de las Flores está aquí, que no está mal, frente a un muro cortina, es decir, es bastante alto el consumo, un muro trombe de ladrillo ya tremendo. Entonces, conclusiones, el ladrillo no gana por goleada, el hormigón no sale tan mal parado y el aluminio, depende de cómo se utilice, interesa o no. Y ya me hice el completo, es decir, ver un edificio, los tantos porcientos de cada material, midiéndome un edificio completo, un edificio tipo, sencillito, de cuatro viviendas, ¿cómo es? Edificio de cuatro plantas, dos viviendas por planta, de cien metros cuadrados, etcétera, estructura de hormigón armado, fachada de ladrillo, cubierta plana, aislada con poliestireno extruido, en este caso, carbiente de diastro de aluminio, doble acristalamiento, ascensor, calefacción al valiente central, bla, 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 bla. Bueno, me hice esta simulación y me salió esto, donde vemos varias cosas, es decir, los aislantes, aunque nos consuman bastante, sobre todo los poliestirenos y demás, suponen en tanto porciento de energía primaria unas ridículas, no llegan al 2% del edificio. El aluminio, el 4,5, poco, el acero, un 17, la cerámica, un 26, y el hormigón, un 26, aquí es donde está la parte del león, evidentemente. son simplemente estudios para un poco tener una idea clara y personal y muy interiorizada de cómo funcionaban estas cosas. Y luego hice otro ejercicio, esto es una normativa alemana que ya está un poquillo anticuada comparado con las clasificaciones estas energéticas que van de la A a la G, las que están actualmente en uso. Es que no sé si la tengo aquí esa clasificación, no. Bueno, os recomiendo que cuando veáis esas normativas hay una, en concreto, la que he comentado esta mañana Luis, la francesa y la alemana que son mucho más claras porque la española es un tema muy complicado, tienes que usar el programa este Kalener y entonces compararlo que si me da un coeficiente superior a no sé qué, o sea, es bastante, es poco intuitivo, mientras que las clasificaciones, en realidad es la misma normativa porque está ya todo digamos de algún modo homogenizado, pero tanto en Francia como en Alemania siempre se refieren a vatios metro cuadrado año que es un dato neto, es decir, ese es un dato que no admite discusión. Y de algún modo estamos aquí, 70 kilovatios hora metro cuadrado año, 70, perdón, 80 y 200, 300, esto se supone que es lo que hay, o sea, lo más común. Entonces, haciendo un ejercicio de comparación, es decir, una casa que cumpla la normativa, bueno, aquí estaríamos en la estupenda, la de la pasiva, esta sería la de los 70, esta sería de 80 a 110 y esta es ya como lo existente, 200 y pico kilovatios hora año y más, metro cuadrado año y más. Simplemente jugando con los mismos sistemas constructivos, pero añadiendole más aislamiento y mejores vidrios, vemos que el consumo energético de energía primaria varía muy poquito y sí varía dramáticamente los consumos, esto está hecho el consumo a 20 años, a 40 años, a 60 y a 80 que se supone que ya es un tiempo de amortización más que suficiente para un edificio. Por ejemplo, podemos ver que si la energía primaria es más o menos de 1.400.000 megajoules para el mismo edificio, este, el malo, ha consumido 18 veces prácticamente la energía primaria de su construcción en el uso, mientras que este no ha llegado ni a una vez. Entonces, este tema, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que el tema de la rehabilitación, que ahora hablaremos de ello un poquito, pues es, al día de hoy es básico, es decir, sobre todo en países, como por ejemplo a nosotros en Europa, lo que nos pasa es decir, que nosotros ya tenemos un parque de edificios tremendamente consolidado, por ejemplo, el caso de España, pues no sé cuándo se volverá a construir viviendas, porque con el superávit que tenemos sin colocar, entonces, el tema es que hay que rehabilitar energéticamente los edificios. Aquí tenemos, en realidad, de lo que se trata es de esto, que es un recordatorio muy tontito, lo que es una zona de confort, que sería esto, la zona de confort en verde, que nos mide temperaturas, humedad relativas, sin movimiento de aire y con movimiento de aire. De nuevo, el tema de la ventilación natural y tal y cual, que aparece como tema estrella, es decir, yo simplemente un espacio por ventilarlo un poquito y hacer que el aire se mueva, pues consigo que mi zona de confort se amplíe enormemente. en realidad, esto es, esa referencia a la rehabilitación. Primera virtud de la rehabilitación de un edificio frente a derribarlo y hacer uno nuevo, pues evidentemente, toda la energía primaria de la estructura, etcétera, etcétera, esta ya la tengo ahí. Haciendo operaciones no tan espectaculares como la ha comentado Luis, la que ha comentado Luis esta mañana, es decir, que en la que se ha dejado la estructura prácticamente en cueros y todo lo demás se ha metido nuevo, haciendo operaciones más sencillas como es simplemente cambiar vidrios, conseguir aislar, ahí la discusión es cómo puedo aislar, si por dentro, si por fuera, si la fachada está protegida, si no está protegida, si lo puedo inyectar en cámaras, el aislante, etcétera. Pero bueno, hay distintas recetas, la única cuestión es mejorar su aislamiento térmico y mejorar un poquito la producción de energía solar térmica, mejorando un poquito el sistema de calderas que tiene y tal y cual, nos dice que si lo único que se hace es mejorar el aislamiento, que es lo verde o es lo gris, en verde, en gris, no, perdón, en verde, solamente, depende de qué zonas, esto es un estudio hecho para España, solamente mejorando aislamientos conseguimos un ahorro del 41% en Madrid, del 37% en Barcelona y del 40% en Santander. Y si encima le hago alguna gracia más, como es meter solar térmico, o sea, la primera es fundamental, lo que comentaba esta mañana Luis, o sea, da igual que yo meta lo que meta, si el edificio es un devorador de energía, pues lo seguirá siendo. Si le meto solar térmica, calentadores de agua caliente sanitaria, bombas de calor y alta eficiencia, bla, 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 me paso ya unos ahorros del 78, del 72 y del 78. Yo en mi caso estaba bastante desesperado en mi casa porque se consumía una cantidad de gasóleo monstruosa, un edificio de los años 70. Entonces, bueno, más o menos todos los vecinos, la única operación en cuanto a esa operación pasiva, mejora pasiva, la única operación que se había hecho era cambiar vidrios, de vidrio sencillo, que era el original de la casa de los años 70, a vidrio tipo Climalic, vidrio doble. Bueno, pues con eso y con un buen sistema de gestión, una caldera más eficiente también de gasóleo y con un buen sistema de gestión, es decir, unas ondas exteriores que funcionen bien, una centralita que administre un poquito bien los encendidos y demás, se ha ahorrado directamente más del 30% de consumo de fuel. Y estoy hablando de que no se ha hecho prácticamente nada. O sea, esto es una realidad. Otro tema es que a los arquitectos nos aburra rehabilitar edificios, eso es otro rollo, pero es que realmente es la que nos toca. A mí me llama mucho la atención de que tanta historia y tanta laraga que se ha hecho a nivel oficial y luego no se ha movido ficha, es decir, en realidad lo único que se ha hecho en la Comunidad de Madrid es un poquito esto de que si un plan renove de ventanas y poquito más, cuando en realidad es un tema que está ahí encima de la mesa y que supondría unos ahorros realmente importantes para el país, no estos cambios en... Bueno, vamos a entrar en el tema de la velocidad, el 110, 120 y tal. Bueno, para todas estas operaciones puedo hacer muchas cosas. Voy a jugar ahí muy ecológico, entonces me hago unos aislamientos a base de paja, a base de virutas, de no sé qué y tal. Puedo utilizar los clásicos, lana de roca, fibra de vidrio, esto sería lana de roca, clásico también, poliestirenos extruidos que son de altas prestaciones pero muy contaminantes desde el punto de vista de emisión de gases tóxicos en caso de incendio, consumen petróleo, etcétera, etcétera, estos son de altas prestaciones, nos permiten hacer cubiertas invertidas y dos o tres cositas más, pero en realidad evitar el problema de la famosa barrera de vapor, no la necesitan, todos estos temas son ciertos, pero realmente no es un aislante que parezca razonable mantener a largo plazo. Tiene un problema grave de emisión de gases tóxicos en caso de incendio que en muchas ocasiones lo invalida. Bueno, ya este que es el más leñero de todos los leñeros, el poliestireno expandido, el famoso corcho blanco, que este además es higroscópico y tal, sirve para determinadas cosas. Un tema muy interesante y que ya apareció en alguna de las casas del solar de Catlón, son los aislantes hechos con paneles al vacío, es decir, estamos hablando ya de otra cosa, son dos láminas de aluminio de cualquier material totalmente estanco al aire, sabéis, la mejor barrera de vapor porque existe, es un papel de aluminio, que se ha metido un sistema de rigidización, un nido de abeja, cualquier elemento que nos mantenga estas láminas separadas y se ha hecho vacío dentro. Entonces, es simplemente hacer una cámara de aire, por entendernos, pero con unas prestaciones estratosféricas respecto a una cámara con aire. Esta es la gracia es que no tiene aire. Entonces, se consiguen con unos espesores mínimos unas capacidades aislantes enormes. Además, evidentemente son materiales muy neutros. Aquí veis aluminio, bueno, perdón, aluminio de, espuma de aluminio que también de nuevo jugando con las densidades. Pero, ¿cómo consigo hacer espuma de aluminio? Evidentemente, tengo que hacerle un aporte de energía tremendo. O bien, estos aislantes, un poco parecido a esto, o sea, elementos textiles o todos estos aislantes técnicos y demás que son utilizables también en muchos casos. Y la inercia térmica, los geles de cambio de fase. Podemos funcionar con la inercia térmica con los llamados materiales sensibles, que sean los materiales de toda la vida, que tienen estos fenómenos de efusividad y difusividad en función de cada de sus características y que lo que pasa es que nos van a dar un aporte de energía. Lo mismo que le he preguntado yo esta mañana a Luis, un poco, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el terreno cuando se va enfriando o calentando a lo largo de una estación? ¿Cómo van variando los rendimientos de las cosas? Un poco pasa lo mismo con los materiales sensibles. Es decir, yo puedo tener una losa de hormigón que la he precalentado o la he preenfriado por la noche y su rendimiento es estupendo a primera hora de la mañana, pero ya a mediodía ya la losa se ha ido calentando o enfriando y ya el salto térmico que producen no es el mismo. Bueno, los geles de cambio de fase, los materiales de cambio de fase, vemos que la gracia que tienen es que se funcionan en base al calor latente del cambio de fase. Entonces, por entendernos, o sea, tienen para mí dos ventajas sustanciales que pesan muchísimo menos que un material convencional para mantener, pues no recuerdo que así es un octavo, sexta parte, con un sexto del peso de un material denso acumulan la misma cantidad de calor o frío y por otro lado, la gracia que tienen es que lo hacen a temperatura constante mientras dura el cambio de fase. Por entendernos, es como una pila alcalina, es decir, que está dando máximo rendimiento hasta que de pronto hace pong, se para, mientras que un material sensible es como una batería antigua que va perdiendo poquito a poco. Eso es muy importante a la hora de controlar, es decir, si estamos hablando de sistemas muy afinados en los que se sabe muy bien qué ganancias térmicas va a haber, qué pérdidas, etcétera, etcétera, porque tenemos todo muy controlado, tenemos unos sistemas de monitorización, de sensores, etcétera, muy precisos, es muy interesante el utilizar ese tipo de materiales. Tienen un pero que están hechos a base de parafinas, etcétera, etcétera, y desde el punto de vista de reciclado y demás, contaminación, pues tienen ese pero, pero bueno, es como todo, depende de con qué cariño sea, igual que las baterías actuales, pues conviene dejarlas en un sitio para que las reciclen y no tirarlas, sobre todo las de cadmio, estas cosas. Bueno, esto son, simplemente es un recordatorio, ya no vuelvo a hablar más de este tema, de sistemas, perdón, convencionales, mejorados, es decir, por ejemplo, todo el tema de los pilotes térmicos, losas estructurales con función de intercambiador térmico y tal, no siempre son aplicables en la rehabilitación de un edificio, es decir, me encuentro con un edificio o una estructura de madera o lo que sea, que no le puedo meter esa sobrecarga, como fue el caso que nos contaba esta mañana Luis, no le puedo añadir una especie de capa de compresión gorda en la que meter cosas, pues tendré que, lo que sí puedo hacer es optimizar sus sistemas más convencionales, entonces, bueno, desde las calderas de biomasa, que no siempre son de aplicación en las grandes ciudades, pues claro, ya tienes el problema de nuevo del suministro y ya tienen que llegar los pellets y tal, como los antiguos camiones de carbón, pero sí, por ejemplo, si estamos utilizando calderas de gas, es interesante que sean calderas de condensación con quemadores modulantes, es decir, normalmente siempre estamos acostumbrados a que los quemadores tanto de fuel como de calderas entran a tope o no entran, es sí o no, encendido o apagado, una de las maneras de ahorrar, en el caso de las calderas de gas, es que sean de condensación y con esos quemadores modulantes, lo mismo, no de condensación, pero sí con quemadores modulantes para las de fuel, es decir, que no entre la especie de lanza llamas este a tope, sino que pueda entrar por etapas, porque muchas veces lo que nos pasa en una caldera convencional es que para una, por ejemplo, para, si es una mixta de esas que nos da agua caliente en verano y agua caliente y calefacción en invierno, pues cuando tiene un arrancón en verano para calentar poquísima cantidad de agua, pues se desperdicia una cantidad de energía bestial porque hemos encendido una especie de lanzallamas monstruosa. Estas serían calderas de fundición, por ejemplo, muy reutilizadas hoy en día, maravillosamente hechas en comparación a las antiguas, que dan también unos rendimientos enormes con tecnología de compensación. Recuperación. Esto es un auta. Esto es un auta que la gracia que tiene es que tendremos aire caliente que nos entra del interior, bueno, da igual un poco la idea, pero es simplemente porque se visualice un poco en qué consisten estas máquinas. Son enormes volúmenes que se suelen situar en cubierta que en realidad están casi vacíos. Es decir, aquí lo único que hay es intercambio de energía, aquí no se produce energía. Eso es importante tenerlo claro. Es decir, en un auta lo único que hacemos es, las más complejas, lo que nos hacen es filtrar el aire, quitarle la humedad, enfriarlo, calentarlo y añadirle luego humedad. Por ejemplo, es el mejor sistema de tratamiento de aire, es un auta, porque un sistema convencional de aire acondicionado clásico, o bien de split, o bien de estos de ventana y tal, nunca nos humectan el aire, al revés, desecan muchísimo el aire, en cuanto el aire pasa por la batería de frío, se queda toda su humedad relativa, se queda condensada. Sin embargo, un sistema de estos sí. Y esto es un famoso, los famosos recuperadores de energía de las utas es este disco. Es un disco que gira muy lentamente y que, pensemos que si este es el aire de extracción que yo estoy, bueno, es razonable, sí, es el aire de extracción que llega con un poquito de calor en invierno, va calentando este disco. Este disco va girando lentamente y ¿qué pasa? Que lo que hace es que el calor de este aire interior, yo se lo he transferido al aire, de este aire de expulsión, se lo transfiero al aire de aportación mediante este elemento. Simplemente porque se visualicen un poco estas cosas y que no se crea que son, nadie se crea que son cosas muy mágicas, son muy sencillas. Bueno, recordar que los rendimientos de producción en frío, de frío, solamente de frío, si estamos hablando de condensación por aire, que son las máquinas más extendidas, por cada kilovatio eléctrico, este es el COP, por cada kilovatio eléctrico obtenemos 2,3 térmicos. Si estamos hablando de torre de refrigeración, que es un sistema muy clásico, pero muy perseguido hoy en día por el tema de la famosa legionela, estamos hablando de un COP de 4,5, que está muy bien. Y esto, que lo discutíamos hace un ratito, Luis y yo, si es verdad o es mentira, si estamos hablando de agua de geotermia a baja temperatura, o sea, una condensación por agua, estaríamos hablando de 3,5 a 7. ¿De qué es la variación? Pues precisamente la pregunta que yo le hacía esta mañana. Cuando hay un cambio de ciclo, invierno-verano, nos encontramos el terreno o muy caliente o muy frío, entonces hay un momento de máximo rendimiento, luego se va cayendo. Bueno, estos son datos simplemente que los traigo para recordar. Estas son las máquinas de condensación por aire clásicas que han triunfado entre otras cosas porque ya vas al corte inglés y te lo instalarán en una tarde frente a otros sistemas como una torre de refrigeración que yo tengo, por ejemplo, en el edificio en el que vivo que funciona magníficamente bien, una instalación de los años 70, pero ¿qué pasa? Que ahora todos los años, bueno, aparte de que es una tomadura de pelo, pero todos estos protocolos de mantenimiento de la legionela que tienen que venir 28 análisis de agua por minuto y no sé qué, más biocidas, más, bueno, en fin, una historia un poco tremenda. Estos son, desde el punto de vista energético, los peores. Han mejorado mucho las máquinas, pero siempre han mejorado más las otras. Esta es la torre de refrigeración clásica que lo único que hace es que es por el enfriamiento adiabático puro y duro, es decir, yo pulverizo agua que es la que está circulando por las máquinas y la que me condensa el gas en las máquinas, pues, la hago circular por aquí simplemente por el hecho de pulverizarla se produce una cierta evaporación y un enfriamiento. Vamos, efecto botijo puro y duro. Ese efecto botijo es espectacular y de hecho en la industria, por ejemplo, en Madrid, Madrid es un, esto también es otro tema importante, Madrid es un clima fenomenal para esto porque tiene muy poca humedad relativa, entonces se produce muchísima evaporación. esto es algo no sé si habéis notado, yo por ejemplo no me gusta bañarme en piscinas en Madrid porque siempre que salgo me da una tiritera, en el mar no, incluso con temperaturas más, es que la evaporación que tienes en la piel en Madrid es tan espectacular en el momento que sales de la piscina que te quedas helado, dura dos minutos, pero es desagradable. Entonces, bueno, aquí dan especialmente buen rendimiento, la energía, la geotermia, no voy a insistir en ello y ya está. Las máquinas de absorción, de esto sí quiero hablar, un momento. Las máquinas de absorción nos producen frío a partir de calor. Es una solución bastante interesante y a mí me llama la atención que lo discutíamos también antes, lo comentaba Jesús esta mañana de que tenía problemas para disipar el exceso de calor, pero el código técnico nos limita la producción de agua caliente sanitaria con paneles térmicos al 70%. La realidad es que a mí me puede interesar en climas como por ejemplo la mancha, al revés, pasarme siete pueblos poniendo paneles térmicos para tener resuelta el agua caliente sanitaria en invierno más parte de la calefacción y en verano la refrigeración con máquinas de absorción. Las máquinas de absorción dan un rendimiento muy bajo, un COP de uno, pero es que ese calor me ha salido gratis. Entonces, bueno, Luis me contaba el caso de haber utilizado este sistema en Canarias, es lo que me contabas, que además ahí el interés no es tanto bajar la temperatura del aire como sí quitarle humedad relativa, entonces eso con una batería de frío pequeñita lo consigues perfectamente. Tú tienes un aire a 20 y tantos, 28 grados, pero con una humedad relativa del 80 al 90%, tiene sensación de calor y de agobio. Si ese mismo aire lo bajas a 26 grados y lo dejas en un 50%, estás fenomenal. Y con máquinas de este tipo sería interesante poderlo hacer. Bueno, los rendimientos, los tipos de lámparas, las optimizaciones energéticas son evidentes. La incandescente clásica es un desastre, la halógena es un poquito mejor, la fluorescente mucho mejor y la LED también. Sobre todo, viendo también la duración y la cantidad de calor que emiten. Esto es importante, no nos interesa que la iluminación sea un sistema de calefacción a altísimo precio por efecto Joule, ni que nos suponga una carga adicional en los sistemas de refrigeración. Pero bueno, esto ya son cosas que yo no sé si os han llegado a regalar esa lamparita que decía el Ministerio que iban a regalar, pero a mí, desde luego, no me ha llegado. Pero bueno, que eso ya es un mundo que no voy a insistir más en ello. De nuevo, sí recordar que los sistemas de gestión son fundamentales. Vale, y vámonos a los materiales. Y ya solo hablando de materiales, voy a empezar por materiales que tienen la característica de producir energía a partir de sus propiedades. Bueno, este dato que puede ser muy bonito es muy discutible. Se supone que en una hora recibimos del Sol toda la energía que consume la humanidad en un año. Eso traducido, nos recibimos al año 8.760 veces la energía que consumiríamos. Pero claro, eso es, el Sol está dándole siempre como a la mitad de la Tierra y a los mares también. Entonces, claro, la cantidad de superficie de captación que yo necesito para producir toda esa energía concentrada en las partes secas de la Tierra, pues realmente sería tremendo. Un cálculo que se hizo en Alemania, creo hace relativamente poco, decían que a base de fotovoltaica, no sé, Mike, si tú tienes ese dato, pero decían que había que chapar de poner el fotovoltaico el 1% de la superficie de Alemania o algo así, que ya son cifras brutales. Bueno, pero esto sí tiene interés, es decir, son posibilidades de producir hidrógeno partiendo de óxidos y de energía solar. Es decir, yo consigo calentar este disco de óxido a mil y pico grados por un concentrador solar y si hago pasar por aquí vapor de agua y aire, vamos, obtengo o bien lo que se llama gas de síntesis que llevaría parte de monóxido de carbono e hidrógeno o bien hidrógeno. Esto ya me mete en otro mundo, es decir, se supone que es la apuesta en concreto un asesor de Obama está diciendo que además es español el otro día era noticia de periódico que en el 2040 todos los vehículos serán de pila de combustible a base de hidrógeno eléctricos pero con energía primaria hidrógeno. Entonces, bueno, yo simplemente aquí enuncio materiales que nos pueden hacer esta historia y no simplemente por el hecho de conseguir un foco muy caliente óxidos y demás si yo hago pasar por aquí vapor de agua el oxígeno se va a combinar con esos óxidos es decir, va a haber un consumo de material evidentemente pero voy a obtener hidrógeno sin necesidad de electrolisis y luego ya entramos en cómo lo transforma la pila de combustible una pila de combustible una célula de combustible lo que consigue es producir electricidad consumiendo hidrógeno y produce también calor y vapor de agua. El primer coche movido por pila de combustible es del año 1966 de nuevo nos creemos que esto es todo el último berrido no, esto ya es una idea que tiene muchísimos años. Lo que pasa es que ya bueno, pues fabricantes como Mercedes y demás se han lanzado a todo este mundo se le ha buscado aplicaciones también a la vivienda es decir, produce electricidad produce calor pues por lo cual yo puedo hacer muchas cosas a partir de ahí. El hecho del hidrógeno o sea, estamos hablando al final de que la energía primaria siempre es la electricidad en este caso y además yo sí creo profundamente en ese axioma es decir, la única energía limpia que haga cara al futuro es la eléctrica esto ya lo decía Saedio Iza hace muchísimos años bueno en todo caso el tema está en que el hidrógeno la ventaja que tiene frente a una batería clásica una batería de un ordenador de coche de mi móvil de lo que sea es que una vez que produzco ese hidrógeno lo almaceno y ahí está mientras no lo transformo en electricidad de vapor de agua y tal mediante una pila de combustible pues no se consume una batería se descarga ese es el gran talón de Aquiles de las baterías eléctricas cara a todos estos otros sistemas por ejemplo el rendimiento de una pila de combustible es del 55% frente a un motor de explosión que estaría en un 30% los diseños por otro lado de estos coches son muy atractivos los motores van en las ruedas no hay motor como tal es una especie de suela de alpargata con muchas cosas y a la que yo le puedo cambiar la carrocería y hacer lo que me dé la gana con diseños tan curiosos como estos que ya no hay salpicadero porque como no hay motor el motor está en las ruedas son cuatro motores pues ya está es decir esto existe ya se han hecho prototipos evidentemente pero lo que es interesante y que a mí me da mucho que pensar que luego tal vez mañana en la mesa redonda podamos debatir estas cosas es que si un gurú de la economía americana dice que en el 2040 todos los coches van a ser así es que el gran dinero va a apostar porque así sea con lo cual gran dinero llámense las petroleras otras maneras de producir energía simplemente en función de las propiedades de los materiales es esto que es gracioso yo tengo un motor normal de combustión que produce calor y tengo aquí una banda una cinta de una aleación con memoria de forma son metales que en función por ejemplo se les aplica una energía de transformación se deforman si yo los caliento y les aplico esa energía externamente recuperan su forma original bueno pues simplemente con este mecanismo que está aquí esquematizado es decir esta correa iría cambiando de dimensión y funcionaría como una especie de oruga como un gusano que haría mover estos engranajes y generar como un alternador energía eléctrica es de nuevo un aprovechamiento de algún modo de una energía residual como sería la que se está produciendo aquí en el escape de un coche yo estaría recargando mis baterías simplemente sin consumo de energía adicional estos son metales con memoria de forma que se utilizan por ejemplo para los extend que se meten en el sistema circulatorio es decir se expanden cuando se aumenta su temperatura y entonces me abren la arteria otros materiales ya graciosos que estos son muy divertidos esto es como lo del zapatófono de Maxwell Smart un poco son polímeros que conducen electricidad y que tienen propiedades piezoeléctricas es decir si yo les aplico una corriente eléctrica varían de dimensiones si yo les hago variar de dimensiones mecánicamente produce una corriente eléctrica entonces son sistemas un poco marginales y paralelos de producción de energía pero que bueno no dejan de ser maneras de producir energía por ejemplo esto aplicado al tacón de un zapato cada vez que yo golpeo estoy produciendo un pequeño pulso eléctrico de hecho ya existen cargadores paramóvil que funcionan con estos sistemas o bien con con un cacharro con una especie de péndulo que llevas en el bolsillo y cosas así pero bueno esto ofrece además muchísimas otras posibilidades que la senuncia ha sido pasada pero que que en el caso nuestro en el caso de la arquitectura nos interesa muchísimo porque si pueden ser accionadores que no implican mecanismo por ejemplo para sistemas de apertura de ventanas automáticos y tal que simplemente es un material que dilata por el paso de una pequeña corriente eléctrica o cambia de dimensión pues a nosotros todos esos mecanismos creo que son interesantes porque precisan todos estos materiales perdón porque precisamente evitan los mecanismos bueno se utilizan para los esquís cuando vibran se produce electricidad lo procesa un microchip y tensa fibra de tal modo que esa espátula vuelve a pegarse a la nieve y deja de vibrar todos estos si os sois aficionados al esquí pues cuando vayáis a alquilar unos esquís buenos lo quiero con chip estos son normalmente son esquís de competición pero vamos si tenéis interés en probarlos llevan ya en el mercado muchos años y una esta que es muy esta es muy esta es muy graciosa lo que pasa es que esta realmente no sé si me la creo yo la cuento porque 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 tiene gracia los imanes yo tengo todo esto es una corona de imanes si lo hago pasar por otro imán lo hago pasar por un campo magnético se produce un efecto magnetocalórico es decir este pequeño este imán se calienta pero en cuanto sale de ese campo magnético se enfría rápidamente bueno de hecho están investigando con unos imanes hechos de silicio germanio y gadolinio que tienen ese efecto exageradísimo y los quieren utilizar de hecho los están ya empleando a nivel de prototipo como elementos como como enfriadores es decir evitando el ciclo adiabático clásico es decir es aquí se calienta cede el calor a esta zona y en ese proceso de enfriamiento que debe ser muy brusco pues absorbe calor no puedo contar mucho más pero bueno es un tema interesante que hay que seguirle la pista evidentemente el consumo energético de esto es mínimo es simplemente un motor para que esto rote y bueno ya nos vamos a materiales más en serio la madera la madera aquí veis un ejemplo estupendo las famosas iglesias noruegas de pies derechos que si se utiliza bien y se construye bien con ellas es decir aislandola bien del suelo que no capte humedad y tal estas iglesias tienen mil y pico años y ahí están la construcción en bambú pues que decir es tradición oriental y bueno hay muchos países como Colombia por ejemplo la Guadua y todas estas cosas pues se utiliza muchísimo de hecho hay un bueno todo un mundo de construcción en bambú todo esto está sacado de un librito este es el que tú me regalaste el de Freyoto hay un libro magnífico del Instituto de Estructuras Ligeras de Freyoto que es un librito dedicado al bambú que te cuenta todos los sistemas de unidad muy interesante construcciones en bambú ya bastante espectaculares o bien empleos del bambú como se ha podido utilizar en barajas que este sería el proceso esta obra la viví muy intensamente y sí son materiales evidentemente con mucho interés en este caso el bambú se utilizó porque admite flexión en dos sentidos es decir por un lado esta curvatura y por otro lado torsiones laterales esto una madera convencional no lo aguanta la razón última porque se empleó bambú en barajas es esa es un bambú procesado en realidad es un contrachapado de bambú no es un bambú evidentemente natural en cuanto a los derivados de la madera pues hoy en día tenemos infinitas cosas montones de tableros tableros de alta densidad los datos estos problemas etcétera etcétera tableros contrachapados magníficos aglomerados de partículas etcétera etcétera madera laminada y madera contralaminada que esto es el último grito en estructuras de madera en realidad lo que estamos hablando es de como un tablero contrachapado pero de hasta 25 centímetros de espesor con lo cual podemos hacer losas macizas el equivalente a una losa maciza de hormigón de hasta 8 metros de luz hecho con estos materiales detalles además con detalles constructivos muy básicos y muy sencillos sistemas constructivos aquí lo veis un sistema murario en realidad pero que nos permite luces muy grandes hacer edificios en altura existen edificios en Londres de 7 plantas y cosas así que se construyen muy rápidamente todo esto por supuesto está avalado en que está hecho con madera de abeto de certificada plantación sostenible y todo lo demás y por supuesto que es un material interesante fijaros que maravilla de voladizos hechos con estas losas macizas de contralaminado pero claro lo que no podemos pensar es que esa demanda de materiales que va a haber que cubrir se va a poder cubrir de este modo es una postura muy o sea hay mucha gente que es muy hippie y tal que dice madera no se puede crear ciudad con este tipo de soluciones sobre todo cuando hay ese consumo masivo es decir lo del desastre la deforestación española con la armada invencible un juego de niños comparado a si se intenta construir con madera toda la demanda que va a haber es evidente que es interesante que son materiales interesantes tiene una virtud absoluta que es la fijación de CO2 etcétera todo eso es verdad pero pienso que no va a ir por ahí pienso que va a ir más bueno aquí tenemos el adobe maneras de a mi esto es lo que me resulta como emocionante esta imagen la saco siempre porque era la manera de construir en Mesopotamia que no tenían vegetación ninguna entonces no podían hacer ni cimbras por no poder hacer entonces la manera de construir así de penosa dos muros rellénese de cascote trácese la bóveda hágase la bóveda y retírese el escombro pensar que esto está construido de ese modo es algo sobrecogedor y ahí el tapial tapial mejorado pues con crines con productos tal con fibras con lo que se quiera con películas impermeables con un poquito de cemento con lo que se quiera y esta imagen que a todos nos gusta mucho que bonito o esto o sea que estas construcciones en California o esto mismo obra en la que colaboré con Ricardo Higueras el hijo de Fernando Higueras este es el pabellón de las iniciativas ciudadanas de la exposición de Zaragoza que era todo hecho en la idea inicial suya era que era solamente paja caña de bambú y tierra evidentemente no se pudo construir así hubo que recurrir a unas costillas de madera se hicieron todas estas pruebas esto es paja las costillas de madera y luego se hace una proyección de barro y estuvimos viendo las pruebas de si se quedaba el barro o no se quedaba y está muy bien para una expo pero no se puede pensar que esto es un sistema constructivo generalizable al día de hoy máxime cuando te vas a Marruecos y ves esto y dices que bonito que bonito yo estuve en el Valle del Drá hace 30 años y he vuelto este invierno pasado y todavía hay algunas que los mantienen así decorados pero te metes por dentro y resulta que la realidad es esta están que se caen ¿por qué? porque están deshabitadas es decir es una arquitectura que necesita un mantenimiento constante o desaparece y es lo que está ocurriendo y los míos te lo dicen que se les está yendo de las manos el tema mire están están ya todos los revestimientos todo esto que se ve aquí todos los revestimientos han desaparecido bueno traigo aquí una serie de aplicaciones interesantes y curiosas de materiales naturales como es esta bicicleta con un cuadro hecho de bambú o esta estructura estérea tipo homero también con barras de bambú y todos estos acabados también hechos con madera y con fibras elementos pues no es una especie de medio cerámica armada también con fibras esto aprovechando cáscara de coco esta mesa también hecha con cáscara de coco seguimos con el coco esto que tiene gracia un casco de obra con un forro último de corcho pero bueno pues sí pero sigue teniendo un montón de elementos de plástico claro porque si no la cosa no funcionaría más aplicaciones de corcho bueno en todo tipo de laminitas que se pueden utilizar como revestimientos decorativos con una cierta función de aislamiento etcétera esto bueno pues unos alicates con un forro bueno unas tijeras con un forro de corcho vale aplicaciones de corcho esto está ya que es un poco siniestra que es un ataúd hecho con con viruta de cascara de pues no sé de cualquier cosa de almendras creo que sí esto que tiene gracia esto tiene gracia que son unos tableros hechos con mazorcas de maíz como separados utilizados como separadores de los tableros para darles inercia pero no deja de ser un rollo así o un poco neo hippie que no sé si va a algún lado esto que ya también tiene gracia como materiales para de de embalaje que son muy blanditos hechos a base de hongos esto que es en realidad una especie de adobe papel que es como un papel bueno esto para las fallas es impagable pero quiero decir que vale que sí que son son materiales que tienen simplemente los traigo aquí porque existen pero que creo que su relevancia va a ser pequeñita en lo que nos ocupa todos estos elementos con fibras esto sí es interesante rellenos de celulosa para cámaras de aire por ejemplo en la escuela de arquitectura el conservador hasta hace poco conservador de la escuela no sé si sigue siendo Antonio Lopera ha mejorado mucho el aislamiento de las cámaras de los muros porque sí tienen cámara de aire lo que no tienen era el aislante porque en los años cuando se construyó no se usaban prácticamente aislantes y se ha mejorado bastante el comportamiento térmico inyectando las cámaras con celulosa o con aislante granular es una opción precisamente para la rehabilitación cuando se encontréis con cámaras de aire vacías se pueden llenar de cosas de este tipo y mejora bastante bueno sillas hechas de papel etcétera esto ya que es una mezcla de plástico reforzado con fibras naturales o sea esto ya es si es interesante todos los polímeros que proceden de vegetales y tal todo ese mundo si nos interesa porque implica no consumir petróleo evidentemente estos son por ejemplo estos perfiles hechos de plástico reforzado con fibras naturales recordando absolutamente a las clásicas extrusiones de perfiles de carpintería de mamparas y tal y cual por ejemplo para una oficina es un diseño clásico este perfil entonces en vez de ser de aluminio pues es un mix plástico con fibras naturales todo este mundo existe bien pero vámonos ya al tema de la abundancia esto es los materiales en peso en este caso es en peso en la corteza terrestre la abundancia de materiales el que más abunda bueno el oxígeno luego la sílice el 28% del peso de la corteza terrestre el aluminio el 8,1 luego ya bajamos el calcio el 4,1 el hierro 5,4 y ya vamos cayendo en picado hasta que llegamos al oro que por eso vale tanto que es el 0,000 nada pero claro el tema está aquí este es el tema esta es la verdad es decir lo que tenemos muchísimo es sílice muchísimo aluminio bastante hierro etcétera entonces eso que quiere decir que el vidrio la materia prima del vidrio es de lo que más hay y a continuación aluminio esta es esta es la verdad o sea que no hay tutía otra cosa es que lo usemos no lo usemos más o menos pero por ejemplo el carbón es el 0,02 es un material escaso muy escaso entonces bueno el ladrillo implica consumir energía aunque sean unas cerámicas tan básicas como estas los vidrios estos que son los vidrios medievales de baja temperatura consumen menos energía que un vidrio clásico actual que consume 1500 grados en unos hornos tremendos etcétera el cemento bueno esto es simplemente el proceso de hidratación de un grano de cemento al final por qué el cemento se hidrata con tanta facilidad y por qué se produce ese fenómeno de luego bueno luego se produce un fenómeno de tensión superficial explosión del granito creación de esa especie de red de estrellas etcétera endurecimiento a lo largo del tiempo porque no todos los granos se hidratan en la primera amasada todo lo demás todo esto que sale pero en realidad lo que hemos conseguido es que ese material funcione así y sea un hidroscópico porque lo hemos secado tanto 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 aplicándole tanta energía que se ha hecho avidísimo de agua porque lo hemos sometido a un tratamiento salvaje de desecado que nos implica muchísimo consumo de energía en el caso del acero pues tres cuartas partes de lo mismo es decir hornos en este caso pues un Bésemer que también consumen en este caso mucha energía también mucho carbón sistemas clásicos de conformación el laminado etcétera sistemas clásicos de conformación para aluminio es decir en aluminio aquí tenemos toda la aparición de las materias primas el horno eléctrico y lo que obtenemos que es o bien lámina de aluminio en bobina o bien perfiles extruidos o bien lingotes o bien alambre de nuevo recuerdo esto me traigo aquí más en grande de nuevo pensemos en esto o sea pensemos en los reciclados que es lo que nos interesa Salvador Pérez Arroyo planteaba una teoría muy divertida que es decir que masa crítica de aluminio necesita un país para lo que para sus edificios o para sus usos bueno pues tengamos el triple que cantidad de aluminio tiene instalado vale tenemos un tercio en transformación un tercio instalado y un tercio almacenado si yo fabrico del tirón y tengo una pelota de aluminio constantemente recirculando por el mundo ya no tengo que fabricar más aluminio primario ya este gasto no vuelve a existir siempre será este y por supuesto ya no habrá esa contaminación salvaje de lodos metales pesados y tal que se están produciendo hoy en día en el entorno de las fábricas de aluminio más bestias no sé si recordáis un vertido reciente en Hungría al Danubio salvaje de una fábrica de aluminio en ese sentido estas viviendas de Toyo Ito hechas con aluminio supuestamente reciclado son un canto claro a esta teoría es decir construyamos muy ligero muy eficaz estoy hablando de que aquí todo puede ser aluminio incluyendo los aislantes con estos sistemas de hoja perdón de panelitos en los que se ha hecho vacío etcétera y conseguiré pues edificios ligeros fáciles de calentar o de enfriar evidentemente tienen que estar bien orientados tengo que tener funcionando bien cámaras de aire ventiladas etcétera etcétera es decir todos los peros tradicionales de la construcción ligera resueltos y si hablamos ya del mundo de las cerámicas pues aquí tenemos un recorrido tremendo perdón aquí hablamos del vidrio primero el vidrio con sus su gran abundancia de materia prima sus problemas clásicos de fragilidad en este caso esto es lo que pasa en un nanosegundo cuando se le pega un balazo a una hoja de vidrio que se rompe absolutamente vídeos a los que ya se ha incorporado montones de tratamientos pues estos son ya clásicos estas gafas que viran de color simplemente por el sol o bien estos vídeos que montamos yo colaboré una temporada con el estudio de la mela se hizo esto estos vídeos que llevan dentro del cristal líquido y que nos permiten no solo un rollo de privacidad sino también un tema de control solar evidentemente y luego jugando con la densidad del vídeo esto es aerogel de sílice que en su día en los años 70 se suponía que iba a ser lo que iba conocido también como humo sólido es vidrio en realidad pero es como vidrio al punto de nieve por entendernos entonces se suponía que con esto se iban a resolver todos los problemas de aislamientos térmicos de todo de frigoríficos de viviendas no emite gases tóxicos es ligero tiene resistencia mecánica es fantástico la realidad es que el tamaño de las piezas que se consiguen hacer es mínimo y lo que sí se está haciendo hoy en día esto es un cubito de aerogel de sílice pero es que en realidad esa pieza es de este tamaño yo con eso no resolver aislamiento de un edificio evidentemente lo que sí se está haciendo esto es aerogel estructural es rellenar vidrios o cámaras por ejemplo pensemos en policarbonato celular relleno de aerogel de sílice eso sí aumenta muchísimo el aislamiento térmico del material pero de nuevo volvemos al tema de la densidad aplicaciones del vidrio muy interesantes como son estos sistemas desarrollados en parte en Alemania que son vidrios perpendiculares a fachada con otro vidrio delante y que tienen este efecto tremendo de subida de temperatura es una especie de efecto invernadero salvaje que llegamos aquí a temperaturas de hasta 40 grados cuando aquí a lo mejor estamos claramente abajo cero o a cero es una especie de minimuro trombe por entendernos que además tiene capacidad de aislamiento térmico son soluciones caras pero digamos aplicaciones interesantes del vidrio este sería un poco el aspecto de ese invento vidrios de muchas de altas prestaciones como es este que se utilizó para el monumento del 11M vidrios al borrosilicato que prácticamente no dilatan ahí estuvo implicada la ingeniería de Mike y bueno volviendo a las cerámicas tenemos las soluciones típicas de moldeo es decir por extrusión que son las clásicas la galletera esta de toda la vida que nos saca ladrillos nos saca obedillas nos saca lo que sea sistemas de moldeo por presión sistemas de molde esto es la barbotina clásica y el que más me interesa es este que es la sinterización es decir yo partiendo de gránulos muy homogéneos presionando estos sometiendo a estas piezas en un molde a presión y a alta temperatura por debajo de la temperatura de fusión consigo conformar piezas consigo conformar piezas de unas características mecánicas que no tienen nada que ver con una cerámica convencional estas son las producciones clásicas de una de estas extrusoras que sería esto en función de la boquilla pues nos va a sacar todos estos inventos estas secciones son muy clásicas de la arquitectura de posguerra española que se hacía todo con esto con viguetas con riquetas aquí ya estamos viendo cerámicas las cerámicas aquí vemos cerámicas un poco heterogéneas las cerámicas tienen enlace iónico y covalente conviviendo entonces el truco de conseguir cerámicas de altísima resistencia es este esta es una cerámica convencional y esta es una cerámica tenaz los japoneses han estado patentando cerámicas a un ritmo durante los años 90 aproximadamente de unos 500 tipos de cerámica distintos al año ¿cuál es el truco para conseguir que una cerámica no tenga el problema de rotura frágil tan agudo que tiene? pues es precisamente controlar el tamaño de los la homogeneidad de las partículas de su materia prima y evidentemente conformarlo por sinterización y no por fusión esto nos va a dar muchas claves para muchas más cosas bueno aquí se ve lo que le pasa a una cerámica que tiene un diagrama tensión-deformación pues que tiene rotura frágil de pronto sin deformar prácticamente nada se rompe si le añado fibras cortas mejora si le añado fibras largas mejora mucho más lo mismo pasa si le añado granos de circona lo explicaré luego esto pero yo lo que me refiero es que en realidad estamos abandonando estamos siempre asociando la cerámica al ladrillazo y en realidad la cerámica yo creo que tiene muchísimas más opciones para el futuro cerámicas de otra calidad evidentemente muy distintas a las que manejamos hoy en día piezas estructurales que incluso pueden ser perfectamente postesadas o pretensadas etcétera en las que estemos funcionando con materiales que no tengan problemas de fuego no tengan problemas de corrosión no tengan problemas de ataque químico etcétera que tengan una vida útil muchísimo más larga esto es lo que le pasa a un material frágil que no es capaz de reacomodarse esto es lo que le pasa a un material dúctil bien la cerámica básicamente va a funcionar como el material de arriba tenemos básicamente tres maneras de mejorar su resistencia la primera bueno cuatro la primera homogeneidad de los granos que esa es fundamental otra es introducir granos de circona en este caso circona detragonal o monoclínica tiene una tiene un interés es decir la circona monoclínica cambia perdón la circona detragonal cambia a cristalización monoclínica cuando se le somete atención ¿qué quiere decir eso? que cuando se produce una fisura aquí estos cristales aumentan de volumen respecto a los blancos y lo que hacen es comprimirme esta fisura con lo cual no se sigue propagando la rotura frágil de ruina total de la pieza ya no se produciría evidentemente la armado con fibras bien largas bien cortas y otra técnica que se está intentando para vidrio y que tiene también mucho interés es introducir pequeñas burbujas de aire tan pequeñas que no las perciba el ojo pero que supongan un punto de disipación de energía a cuando prospera una fisura de nuevo el gran pecado del vidrio actual es su gran compacidad es un material tan compacto que la mínima fisura en superficie se dispara a toda la sección y eso es lo que nos machaca el vidrio evidentemente con estas cerámicas se pueden hacer muchas cosas tenemos aplicaciones muy conocidas toberas de cohetes el morro de los transbordadores espaciales por ejemplo esto es una pieza hecha por sinterización es decir por presión en molde y por alta temperatura sin fusión en este caso concreto creo que es de los recuerda unos coches unos lancia pequeñitos que sacaron hace muchos años que tenían muchos componentes cerámicos en el motor tijeras este cuchillo esta hoja es cerámica yo tuve un alumno japonés hace tiempo en el instituto europeo de diseño que me regaló la hoja de un cuchillo de estos que la guardé en mi casa cuidadosamente porque me da pánico tocarla o sea es brutal lo que corta una hoja de estas y además no la rompes con facilidad es una de estas 500 patentes anuales esto ya se ha hecho con cerámicas es un alma es reproduciendo un perfil doble T o un IP vamos y en vez de introducir las fibras en la cerámica o el postesado o lo que sea lo que se ha hecho es adherirle capas que son capaces de soportar tracción con lo cual la compresión nos la va a absorber la cerámica y la tracción estas suelas esto ya se ha hecho esta prueba y yo lo que propongo propongo o sugiero que en un futuro lo que nos vamos a encontrar son piezas de unas cerámicas excepcionales postesadas o armadas con fibras esta patente de unas viguetas de este tipo autárquicas totales hispanas esta es una patente del año ¿de qué año es? del año 66 claro ¿qué es lo que pasa aquí? aquí cerámica hay poquita hay mucho mortero mucho redondo pero esta es una patente de vigueta pretensada cerámica también jugando con su densidad pues se hacen todas estas cositas o bien se hacen tejidos de cerámica por supuesto los bardos esta es la visión un poco clásica que nosotros tenemos de la cerámica yo propongo un salto más lo mismo estaríamos hablando de la pulvimetalurgia es decir es la misma idea obtener partículas de metal de un diámetro muy homogéneo de tal modo que luego yo las prenso en un molde no llego a temperatura de fusión y obtengo piezas muy sofisticadas en forma y ya de nuevo la energía o sea la cantidad de energía que necesita este proceso realmente ya es cósmica pero es lo que nos multiplica por casi infinito las posibilidades de obtener distintos materiales o nuevos materiales que son los llamados materiales nanofásicos la idea consiste en esto es vaporizar un material con lo cual el aporte de energía que le tengo que hacer es salvaje y condensarlo en una batería de frío en función del salto térmico que yo aplique aquí obtendré granitos de un diámetro o de otro todos iguales en función de distintos saltos térmicos pero a partir de aquí yo ya tengo esa materia prima que he comentado antes de la cerámica de cualquier material con esto yo lo que hago es fabricar por sinterización la pieza que quiera ¿qué pasa con esto? estas imágenes que se ven aquí a la derecha son partiendo de un mismo cobre habiéndolo sometido a este proceso con cuatro saltos térmicos distintos se han obtenido cuatro cobres totalmente distintos tienen propiedades mecánicas distintas propiedades eléctricas distintas incluso ópticas es decir estoy hablando de que multiplicaríamos la cantidad de materiales de los que disponemos por cinco o por lo que queramos incluso encontraremos materiales que ahora mismo incluso hay pequeñas guerras o invasiones porque necesito tal material para hacer no sé qué parte de un teléfono móvil y tal bueno pues todas esas cosas muy posiblemente en un futuro dejen de tener sentido porque podamos fabricar materiales totalmente a la medida si a esto lo añadimos todo el tema de los microscopios de fuerza atómica y todo lo demás no hay que olvidar que las técnicas tradicionales como es por ejemplo la fundición se siguen empleando estoy hablando aquí de fundir una pieza de hormigón en este caso postresado son las ligas de borde de barajas o bien todas las piezas de fachada de barajas que es todo acero inoxidable fundido uno es fundido posteriormente forjado otro es electropulido y otro es este fundido en molde de arena no son técnicas obsoletas ni muchísimo menos los nudos estructurales más complejos en concreto la ingeniería de Sleisbergerman prácticamente los diseña siempre como piezas fundidas de acero son los más fiables al día de hoy siguen siendo los más caros pero pero no el tema económico yo creo que en poco tiempo variará mucho técnicas clásicas extrusión inyección etcétera posibilidades de refuerzo con fibras o bien fibras inorgánicas fibra de vidrio fibra de carbono o bien fibras orgánicas como el Kevlar diferencia las inorgánicas tienen rotura frágil altísimas resistencias las orgánicas tienen menos resistencia pero rotura dúctil lo cual me puede interesar para distintas cosas por supuesto todo el mundo de los nanotubos de carbono etcétera que también se pueden utilizar como elementos de refuerzo y esto nos lleva ya a otro mundo de materiales es decir reforzar metales con fibras reforzar cerámicas que a lo mejor las he conformado a mil y pico grados con fibras como estas que tienen temperaturas de trabajo de hasta 2.500 grados fibra de carbono la fibra de vidrio por aquí andará 550-650 grados es decir si yo juego con materiales compuestos en los que la matriz es un metal y la fibra es una de estas fibras puedo estar hablando de refuerzos vamos de conseguir aligerar muchísimo los elementos estructurales todas las técnicas de conformación clásicas de esto es lo que se llama pultrusión para fabricación de piezas lineales de materiales compuestos sistemas de moldeo clásicos esto es para hacer una canoa o lo que sea sistemas de extrusión clásicos sistemas de moldeo por ejemplo esto puede ser perfectamente para fabricar envases de yogures inyección de plásticos jugar con las densidades estas espumas de aluminio todo el proceso de lo que es un laminado estos perfiles extruidos clásicos en este caso un diseño precioso de Jean Prouvé que comento simplemente con que elegancia se resuelve un puente térmico simplemente con un martillo de aluminio sin más historias ni teflones ni vainas pero claro todo esto realmente son necesarios estos perfiles de sección constante haciendo un cálculo muy burdo que es este que yo tengo una viga sometida a una carga de 3,2 toneladas por metro lineal con esta ley de momentos y con esta ley de cortantes si la hago con un IP en este caso un 360 me sale 342 kilos en una pieza de 6 metros si voy y la afino ¿qué pasa? esto es un perfil laminado esto sería una viga armada esto lo he tenido que soldar con robots y hacer un corte y hacer no sé qué ¿qué me estoy ahorrando aquí? un 20% de material y no he entrado todavía en el mundo del que voy a aligerarlo con taladros circulares o hexagonales no, no, no es directamente a pelo y son las mismas prestaciones porque aquí no tengo ningún problema de cortante el momento máximo lo tengo resuelto exactamente igual y la deformación que voy a tener es la misma esta situación es aplicable por ejemplo a un perfil de carpintería ¿por qué un perfil de carpintería de un muro cortina es de sección constante? cuando su momento máximo lo tiene en el centro porque al día de hoy las técnicas de fabricación nos lo ponen más fácil pero este por ejemplo son diseños esto es una cosa de Future Systems que tiene toda la lógica de esta sección esto funciona así esto funciona como un voladizo que le carga el terreno es esta casita que es muy graciosa enterrada bueno ese mundo de la optimización de piezas es yo creo que es fundamental el otro día lo hablábamos Luis y yo de cómo hay determinadas industrias que ya están realmente afinando muchísimo ese tema por supuesto conformación sistemas de conformación un poco exóticos como es estampar chapas con explosivos esto es algo que no es que una chapa estampada vale muchísimo dinero es que hacer distintos estampados vale muchísimo dinero no, no depende y cómo hacer una matriz de estampado vale muchísimo dinero ahora hacer este estampado de una pieza a esta una pieza de gran espesor metiéndola en una piscina y poniendo una carga explosiva pues bueno sí el agua que ha salido volando un poco más o sea que todos muchos de estos por ejemplo esto está estampado así técnicas de conformación in situ que nos permiten muchísimas cosas es decir nos permiten ahorrar por ejemplo en subestructuras nos permiten ahorrar en juntas nos permiten geometrías inéditas esto es cuando también colaborando con la Mela hicimos la nueva cubierta del Bernabéu son bandejas de 44 metros de longitud perfiladas in situ estas son las bandejas y esa es la perfiladora este es el interior de esa perfiladora que es un container que aparece en obra con esta bobina de aluminio y te hace estas piezas pero esto es un juego de niños comparado con el aeropuerto de Oporto donde ya te suben la plegadora arriba y la van desplazando con vías para que te vaya sacando bandejas de ciento y pico metros de largo bandejas engatilladas y tal esto que supone pues una rapidez de ejecución y un ahorro o una optimización de material bastante notable aunque aquí en este caso por ejemplo como de pronto hay saltos tecnológicos enormes es decir esta es la cubierta de barajas donde se sufrió muchísimo para hacer todas estas zonas esto está hecho con una aleación es una patente bueno la empresa es Calci es una aleación de aluminio y zinc aluzinc y todas estas zonas es un corta y pega porque en ese momento no sabían hacer una bandeja que empezase en ancho pasase a estrecho y volviese ancho sufrieron tanto 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 en barajas que después desarrollaron esta otra bandeja esto es un edificio de Grimshaw en Australia que es una bandeja que te hace un plátano si quieren in situ porque son bandejas sin juntas quiero decir que a la industria muchas veces lo que hay que hacer bueno y tenemos otro este no voy a comentarlo porque no tampoco tiene mucho caso como la industria de pronto cuando tiene que sufrir mucho y tiene un gran contrato resulta que pega un enorme salto tecnológico no nos creamos que el límite está en lo que hay en el mercado el límite muchas veces está en lo que nosotros queramos pensar y en la en muchas veces la fuerza de un contrato que podamos poner encima de la mesa materiales técnicas de conformación también interesantes a base de aleaciones superplásticas que fluyen a unas temperaturas muy bajas pensemos por ejemplo 80 grados 80-90 grados esas temperaturas por ejemplo esa fachada no las va a alcanzar nunca este es el Sainsbury Center no es el caso si es un aluminio superplástico con los que hicieron estas bandejas pero no tan plástico como para fluir solo en un molde a unos 80-90 grados de temperatura pero digamos que ahí tendríamos un enorme abanico de aleaciones que si tienen esas características serían técnicas de conformación baratísimas bueno explosivos mallas por supuesto todo el mundo hoy en día de los sistemas de corte de plasma etcétera que son la bomba tuvimos que corregir una obra que estamos acabando hace bueno estamos terminando ya para la moraleja en la moraleja para el BBV que tuvimos que cortar unos perfiles que ya estaban montados en fachada con lo cual era una trágico media porque fue un error de estos tontos que un detalle constructivo no lo interpretaron bien y de pronto nos encontramos muchos metros lineales de perfil montado y había que quitarle una banda de 6 centímetros de acero el metalista que era ya bastante avanzado apareció con una cortadora de estas portátil la aplicó a unos carriles que además existían porque era un perfil para soportar unos paneles textiles directamente utilizó las guías de los textiles como guía de su máquina cortadora y en una mañana corrigió el problema la maravilla que tienen los cortadores de plasma es que no recalientan el resto de la pieza se te hacen un corte como si fuera un bisturí no tiene el problema clásico de un soplete esto es para cortar pero esto es para conformar que todavía es más divertido es decir yo puedo tener una base de una pieza hecha en cerámica bastante sencilla hecha en un torno y le aplico en realidad esto es como si fuese una pistola de pintar lo que pasa es que estoy utilizando material que lo fundo y lo proyecto mediante ese cañón de plasma un cañón de plasma al fin y al cabo lo que es es gas con un arco eléctrico para conseguir altísimas temperaturas entonces yo lo que hago es proyectar el material sobre esto puedo tener este elemento como base que incluso luego puedo eliminar que lo he conformado con muchísima facilidad y darle un recubrimiento metálico del espesor que yo quiera como le daría igual que una capa de pintura pero la puedo hacer más o menos gorda y luego ya saltamos aunque estos esquemas sean muy feotes a las técnicas de conformación más clásicas actuales o sea las nuevas perdón las estereolitografías la sinterización selectiva por láser fabricación por corte y laminado deposición por hilo fundido y tal esto es un hilito que me va conformando esto como en espirales esta técnica se está empleando ya para hacer piezas de hormigón como si fuese con masa pastelera haciendo la forma todo esto son sistemas ya robotizados sistemas BIM o sistemas de CAD CAM como queráis esto es una impresora de estas de resina clásica y estos son los paquetes de 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 sistemas de CAD CAM o BIM el Building Information Modeling que aquí veis los más clásicos interesantísimo este de Bentley interesantísimo el Glass Hopper todos estos de dibujo paramétrico y demás pero en realidad todo este mundo necesita sus sus elementos de soporte industrial es un tema que muchos muchos talleres y además sorprendentemente próximos los polígonos industriales de Madrid o en cualquier lado te encuentras de pronto gente que maneja unas tecnologías de estas espectaculares aquí hay algunos ejemplos bueno esto luego Mónica esto te lo pasaré pero que es interesante de ver por ejemplo todos estos procesos de de la impresora de hormigón en masa impresora 3D a gran escala todo este tipo de temas esto sigue siendo una impresora en 3D esto lo mismo en este caso con hilo son aparatos relativamente pequeños esto es la pieza que se fabrica en el ordenador y esta es la impresora y lo que me saca y esta esta es esta y estos son sus felices fabricantes este cacharrito tiene este tamaño y esto vale 1500 euros y lo tienes en tu casa y te haces piezas de este tamaño con el nivel de detalle que quieras un amigo nuestro Berlín es viendamita pero vive en Berlín que es un hombre muy sofisticado y tal y ha llegado a tal límite de paranoia que él se diseña y se fabrica sus monturas de gafas en su casa y entonces luego las lleva en la óptica para que le pongan los cristales quiero decir esto puede parecer una caricatura pero 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 por ahí va el tema luego la inspiración en diseños naturales este es un ejemplo que no es maravilloso pero que si es aleccionador este es un proyecto que también hicimos un concurso que se ganó en el estudio Lamela que luego lo paró hubo un paro político de esta obra que era la remodelación del estadio de la Romareda y se planteaba como una losa bidireccional inicialmente y se estudiaron varias opciones losas ortogonales y tal y hubo ahí el estudio y por qué no probamos un diseño totalmente natural por qué no hacemos una losa dado este cambio de perímetro y tal por qué no hacemos un nido de abeja perdón un nido de abeja una tela de araña un diseño en tela de araña y resultó que cuando se echaron a pelear las distintas opciones de totalmente ortogonal una bidireccional clásica etcétera etcétera la que ganaba por goleadas es decir mucha menor cantidad de kilos de acero es esta entonces muchas veces lo que nos vamos a encontrar ya con esto creo que voy a ir terminando porque me falta ya poco es un recorrido por una serie de edificios que ya han venido utilizando estas técnicas en realidad la idea que yo quiero transmitir aquí es que lo primero los materiales naturales tradicionales como la madera como el adobe etcétera nos dan un juego anecdótico la piedra sí nos daría mucho juego pero bueno también es a base de cargarnos el paisaje con canteras y demás pero salvo eso nos interesan materiales de altas prestaciones y vuelvo al tema de la abundancia el vidrio super abundante el aluminio super abundante el acero super abundante nos puede gustar o no pero es lo que hay es lo que nos ha dado la madre naturaleza y o jugamos con ello o mal y luego otro tema es decir el inspirarnos o sea optimizar el consumo de materiales es decir afinar muchísimo el cálculo desarrollar técnicas de conformación que nos permita utilizar la cantidad estricta de material necesaria no más y por supuesto mirar a la naturaleza simplemente en el sentido de copiar o inspirarnos en la naturaleza para copiar diseños óptimos la naturaleza ya ese proceso de afinar la cantidad de material que utiliza lo lleva haciendo eones bueno simplemente vamos a ver esto que es ordenado os lo voy a contar al revés es decir el primer edificio que incorpora sistemas de CAD CAM es el banco de Hong Kong Jeff Foster que se acaban en el año 86 por supuesto el museo Wuggenheim el museo Mercedes de Stuttgart la nueva terminal la T4 todas las piezas de acero principales están hechas por sistemas robotizados la feria de Milán de Fuchsas el centro Rolex etcétera por ejemplo este del banco de Hong Kong que todas las fachadas los forjados y demás son de una empresa americana que ya ha desaparecido que ahora se llamaba Robertson y ahora se llama British Robertson todo el panelado de aluminio que forra la estructura principal todo esto está hecho por sistemas robotizados de nuevo la idea lo mismo que contaba antes de barajas y la cubierta el encargo era de tal dimensión que a Robertson le permitió robotizar toda su fabricación de paneles este es un ejemplo muy directo de una aplicación de CAD CAM no con las connotaciones actuales pero simplemente lo saco a colación el museo de Mercedes de Stuttgart está también diseñado por supuesto en este caso ya sí tanto diseñado como muchas piezas fabricadas y producidas sobre todo de fachada con sistemas de CAD CAM el aeropuerto de Barajas toda esta estructura metálica todos estos elementos todo esto está hecho por robot todo absolutamente todo el edificio de Fuxas bueno este nos podías hablar mucho más también lo mismo estamos hablando de producir muchísimas piezas distintas el único problema de todos estos sistemas es saber dónde va cada pieza ya no es el problema fabricarlas sino es ubicarlas el Rolex de Saná que también tiene esas características o el edificio este de Més este de Sigerubán pero que también vamos a estas geometrías en muchos casos no son geometrías tan óptimas cuidado o sea se ha abusado mucho de la posibilidad yo creo que eso es ahí es donde discrepo es decir la libertad formal y tal no sé qué no sí libertad formal pero óptimo formal es decir óptimo formal estructural óptimo en consumo de material este edificio es el Museo de Tel Aviv estos por ejemplo no son un ejemplo de un óptimo estructural que son los los edificios que se hicieron para las olimpiadas de Pekín por ejemplo este el cubo mágico la estructura viéndola así asusta y lo mismo que el famoso nido y esto ya es la ópera de Wansú de Zaha Hadid que que bueno pues aquí ya es más la libertad formal más que el óptimo pero este sí me interesa más también es de Zaha Hadid son textiles y ese es un mundo que prácticamente no hemos tocado y que bueno no lo voy a poner pero vamos si queréis ver un vídeo bonito es un prototipo desarrollado por la BMW que se llama Gina que no sé si tú lo contarás mañana Jesús lo tienes pues cuéntalo tú mañana o que lo vean pero simplemente son textiles con unas características ya impresionantes de resistencia traslucencia cuando nos interese etcétera etcétera es decir yo con esto ya acabo y simplemente poner encima de la mesa bueno hay millones de cosas que se han quedado por el camino evidentemente pero sí hablar o sea simplemente dejar ese mensaje de que de que tenemos que emplear los materiales más abundantes que todo lo demás es hacer el tonto y sobre todo con la que se nos viene que tenemos que optimizar el cálculo y la conformación de materiales y que para eso cada día van surgiendo esa es una frontera que va avanzando a toda velocidad cada día cambia prácticamente y otra cosa muy importante es que todo esto tiene que ir acompañado porque si no nos podemos encontrar en una situación abstrusa de la que de algún modo esta mañana también se han producido indicios que tengamos una normativa que vaya muy muy por detrás de la realidad eso es algo que si todas estas cosas se aplicasen la normativa tendría que evolucionar a enorme velocidad es decir esa manera de construir tan restrictiva que implica que los edificios tienen que ser absolutamente inmóviles que no pueden vibrar absolutamente nada que todo un montón de cosas va en contra de esa construcción ligera que de algún modo todos los que estamos pensando en estas cosas intuimos que al final es el futuro pues todo eso implica una revisión de la normativa absolutamente drástica bueno pues muchas gracias por la atención y termino ¿algún comentario? ¿pregunta? ¿algún comentario? no a lo mejor se me ha entendido mal el acero también lo mantengo vivo porque hay mucho lo que pasa es que si en parte bueno se puede hacer esa lectura es decir yo puedo conseguir un aluminio con muchísima más resistencia que el aluminio actual si lo empiezo a armar con fibras si utilizo el aluminio como matriz y le empiezo a meter unas fibras que eviten su comportamiento plástico o sea normalmente una pieza de aluminio el problema que tiene cuando lo someto en flexión más que partirse de inmediato es que se deforma mucho se dobla y además se queda ya plastificada es decir ya no recupera no es como no tiene un periodo elástico tan amplio como puede tener el acero pero de algún modo convivirían las dos cosas ¿por qué mi inclinación directa hacia el aluminio? porque el aluminio no se oxida no tiene el problema de corrosión que tiene el acero el acero es un material que tiene unas prestaciones espectaculares pero que tiene bastantes talones de aquiles se comporta muy mal al fuego tiene un problema de corrosión grave etcétera no sé si te contesto alguna pregunta más bueno pues entonces agradecer a los profesores de hoy sus aportaciones mañana empezamos si no recuerdo mal a las 10 continuamos continuamos con la clase de Jesús de May y mañana más tengáis buen día aplausos aplausos chau chau